Llegó el momento de decidirnos, vamos a votar por planilla azul el día 25 En unidad y en armonía, los compañeros apoyaremos en ese día Y la presión se siente, espera en ti tu gente Y ahora vamos con todo, y te acompaña la suerte No te defraudará con Norma Liliana, ganamos todo Bota planilla azul, bota planilla azul, con la planilla azul, ganamos todo Yo te aseguro, no estarás solo, en esta gestión te apoyaremos en todo momento La hora se acerca, es el momento, vamos a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Y ahora vamos con todo, y me acompaña la suerte No te defraudará con Norma Liliana, ganamos todo Bota planilla azul, bota planilla azul, con la planilla azul, ganamos todos Bota planilla azul, bota planilla azul, con la planilla azul, ganamos todos